En un manifiesto conjunto entre gobierno estatal y municipios, iniciativa privada, sindicatos y academia, Nuevo León se pronunció contra las decisiones de la Federación que han afectado a las entidades en su economía, salud de la población y seguridad. Atendiendo un llamado de la Alianza Federalista, representantes de dichos sectores acudieron al Palacio de Gobierno para relatar las afectaciones que han tenido y las peticiones para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no son escuchados, interponer controversias constitucionales por el incumplimiento a convenios será el inicio del rompimiento con la República, dijo el gobernador Jaime Rodríguez. Las acciones son, desde el punto de vista legal, ya está Carlos Garza preparando eso en conjunto con el resto de los gobiernos estatales. Nuestra solicitud de controversia constitucional en el tema de las acciones concurrentes, es decir, la Federación tiene obligación de invertir en nuestros estados en las acciones por las que fue elaborado el Pacto Federal. No solamente el presidente dice, a los estados les damos lo que les toca, pues eso es muy fácil, ¿no? Y él se sigue quedando con el total, o casi el total de lo que recaudan los estados. Falta de recursos para la atención de la pandemia y a las empresas para la generación de empleos fueron los argumentos de los secretarios de Salud y Economía. A ellos le siguieron las quejas del presidente de la Coparmex, Oscar de Jesús Martín Estreviño, quien exigió apoyo a las MIPIMES y el envío de más vacunas contra la influenza. Y del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, para que se apoya a las universidades públicas que tienen compromisos adquiridos. Hacemos un enérgico llamado a la federación para que apoye a las entidades con recursos mediante el apoyo directo a las empresas para poder mantener las fuentes de empleo, así como para que apoya a nuestro estado en la construcción de la infraestructura requerida para mantener el crecimiento y seguir siendo productivos. Especial llamado hacemos también a las autoridades federales y a la COFEPRIS para que aceleren la entrega de cantidades suficientes de vacunas contra la influencia estacional. A nombre de los alcaldes, el edil de Apodaca, César Garza, exigió que regresen los fondos para la seguridad, mientras que el diputado local, Carlos de la Fuente, criticó la acción de diputados federales afines al presidente que han tomado decisiones que afectan a los estados, como la eliminación de fideicomisos. Pero rechazamos categóricamente la absurda estrategia de reducir y eliminar los recursos para seguridad a estados y municipios del Fortasec. Estamos en contra de la reducción y desaparición de fondos para la infraestructura estatal y municipal como el Fondo Metropolitano. Demandamos la implementación de programas emergentes que reconozcan la necesidad extraordinaria de recursos para atender el gasto de las pruebas y la atención médica del COVID. No queremos ni buscamos un México roto, por eso hacemos un llamado al gobierno de México y me refiero al gobierno federal y a los diputados federales oficialistas a ocuparnos de ello, a revisar y rehacer de forma coordinada con todos los sectores una nueva ley de coordinación fiscal que plasme la realidad de hoy y no la de 1978. Entre otros mensajes, los representantes de todos los sectores que acudieron se dijeron agobiados por la centralización en la toma de decisiones. Imágenes Pedro Flores, Telediario, Sandra González.